Defensoría de las audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Es una emisión previamente grabada y me da muchísimo gusto saludar como siempre a la maestra Ana Cecilia Terrazas, la defensora de las audiencias de Radio Educación. Mucho gusto, muy buenas tardes mi querido José Ángel Domínguez y saludo con enorme emoción a todas nuestras audiencias. Los correos electrónicos a los que se pueden comunicar son audiencias re arroba cultura punto go punto mx en twitter estamos como arroba audiencias re y en facebook como Defensoría de las Audiencias re. Le invitamos a escuchar a descargar y comentar todos los programas nueve programas de la serie introducción a los derechos de las audiencias y sus defensorías en México. De esta manera le podríamos remitir una constancia digital con el aval de cátedra unesco de la AMDA de AMARC de Cultura DH y por supuesto esta Defensoría. Hay que dirigirse al correo electrónico a audiencias re arroba cultura punto go punto mx y el micro sitio en donde se pueden escuchar bajo demanda los capítulos es radioeducación punto edu punto mx diagonal podcast guión medio mediocurso guión medio audiencias. Pues muchísimas gracias a José Ángel y también a todas nuestras audiencias aprovecho para saludar a Juan Ernesto Guerrero Mancera que comentó sobre los derechos de la mujer que se deben tomar él lo asegura dice que se requiere estar vacunado para no contagiar a nadie y también siempre pide más presupuesto para radioeducación y aprovecho también para decirle a Daniel Albarrán que me permite amablemente resumir sus mensajes y sugirió que comentemos con Ana Leticia Vargas que se pueda entrevistar a Jimena de Gortari a causa del excesivo ruido en la Ciudad de México que ya no es posible este paisaje sonoro ese es el resumen que hago de su comentario muchas gracias a los dos y a quienes nos siguen por Facebook. Nuestra invitada Patricia Vega nació en Tijuana, Baja California, poeta, estudió comunicación en la Universidad Anáhuac, ha sido reportera de Radio UNAM y de la sección cultural de La Jornada, desde 1984 es reportera de la sección cultural del periódico La Jornada del cual es fundadora. Editora responsable de la sección lunes en la ciencia, autora de la columna Alebrijes, reportera del programa televisivo Asterisco de Canal 22. Su trabajo fotográfico ha formado parte de diferentes exposiciones como fotógrafos de la generación de los cincuentas del Museo del Chopo, cabellos largos, ideas cortas, es colaboradora de Artes de México, MX, Gato Pardo, Latin American Visions Catalog, Sam Stadderfrausen, Kuo y Zurda. Por su trabajo para Radio UNAM en 1982 obtuvo el tercer lugar del premio de periodismo cultural Juan Bautista Morales, el gallo pitagórico, que otorgan los periodistas en reconocimiento a las mejores coberturas del FIC, del Festival Internacional Cervantino. Premio Periodismo Cultural Inba Gobierno del Estado de Oaxaca, 1989, por el caso Rushdie, Testimonios contra la Intolerancia. Parte de su obra ha aparecido en antologías como Por la Piel, en Ediciones Punto de Partida, UNAM 1986, o Parvada, de la Universidad Autónoma de Baja California, en 1985. Ahora vamos a darle la más cordial bienvenida a una amiga escritora, cofundadora de La Jornada, periodista completísima, periodista que ha sido Premio Nacional de Periodismo, autora del caso Rushdie. Su libro más reciente se titula, a ver si es cierto, periodismo mexicano en una no es. Ese es el más reciente, mi querida Pati. No, debe haber miles más, ¿verdad? No, miles más, pero al menos uno sigue en coautoría con Gabriela Cano, que es sobre Amalia González Caballero de Castillo Ledón, es entre la diplomacia, las letras y el poder. Es una biografía de esta mujer, pues fue una feminista, tal vez sea la feminista más importante de la segunda mitad del siglo XX mexicano, porque ella fue una de las operadoras para el voto de la mujer. Pero nada más lo digo como dato contextual, porque ahora nuestro tema es otro. No, pero está muy bien. Nuestro tema es otro y es el mismo, porque estamos hablando del medio, de nuestros reconocimientos, de cómo funcionamos, de nuestros gustos como periodistas. El tema de hoy, y por eso ya José Ángel había recuperado, digamos, parte de la biografía o de los datos curriculares de Patricia Vega. Yo quiero decir que es una periodista freelance ahora y eso nos da la posibilidad, no me lo dejarás mentir, mi querida Patty, el ser freelance de poder actuar de una manera más independiente. Y eso ya también es parte de nuestro, del concurso de este programa. Este programa lo titulamos, lo dividimos en dos partes, o este miércoles es la primera parte, el segundo miércoles continuaremos, pero es importante que digamos que se trata sobre los derechos de las audiencias siempre, nada más que ahora le pusimos problemas desde antes, desde adentro y desde afuera. Y tiene parte uno y parte dos. Y como antecedente hay que decir que hablar de los derechos humanos, hablar de los derechos de las audiencias, sin tomar en cuenta las subjetividades, pues sería hablar como en una teoría que no nos toca, sin tomar en cuenta las mediaciones, los medios en los que concursamos o en los que estamos trabajando, en los que no estamos trabajando, el tipo de, de, si somos honorarios freelance o tenemos plaza, quién es el dueño de ese medio o quién se cree el dueño de ese medio, cómo hacemos lo que hacemos, cómo diseñamos, creamos, inventamos o producimos lo que vamos a reportear, lo que vamos a producir, lo que vamos a programar y cómo lo vamos y a dónde lo vamos a difundir o distribuir. Eso es importante, pero eso también, eso pasa por personas humanas de carne y hueso, con biografías concretas, con intereses, con unas educaciones o no, con ideologías que van mediando los contenidos y por ende van mediando los, o podrían estar mediando los derechos de las audiencias de esos contenidos. Entonces, ese es un poco el sentido de estos programas, hoy tener una conversación larga y profunda sobre cómo se hace radio, tele, periodismo, desde las personas y cómo desde ahí se puede o no explicar, infringir o hacer valer los derechos de las audiencias. Claro. O no, mi querida Patty. Sí, 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 sí. Yo te lanzaría o relanzaría, por ejemplo, para empezar, déjame poner una metáfora que siempre me gusta mucho. Los derechos humanos o los derechos de las audiencias que queremos respetar, digamos que son el protocolo de higiene y nutricional de una cocina, ¿no? De un restaurante. Entonces, de alguna manera, lo que cocinamos intentamos que sea una dieta balanceada con todos los nutrientes, sin exceso de sodio, azúcares refinadas o grasas saturadas, con vegetales, con proteínas, con las vitaminas correspondientes, etcétera. Estamos tratando de dar, aportar, de ser estos servidores de la información y el contenido para que las audiencias tengan lo más diverso y nutritivo posible. Este es, digamos, el periodismo ideal, los medios ideales, los contenidos mediáticos idóneos. Pero, y aquí viene la provocación. Yo por eso decía, de derechos de las audiencias, problemas desde antes, desde adentro y desde afuera. Si en esa cocina los cocineros, las cocineras, las personas que están preparando las cosas, pues, leen o no el protocolo, se lo saben o no, se lavan o no las manos, creen o no en tener una dieta balanceada, eso importa. Y luego importa a veces más que el protocolo. Porque lo que entonces ellos van, como se prepare, digamos, los platillos, va a tener mucho o todo que ver con lo que las personas que vayan a consumir esos platillos, pues, tengan de resultado. Es decir, si alguien no se quiso lavar la mano y a fuerzas, ¿no? Y acababa de tocar algo cochino, pues, es muy posible que llegue ese platillo de esa manera a esa persona. Es decir, si tenemos un conflicto de interés, por ejemplo, es muy posible que ese conflicto de interés se traduzca en un contenido. Y te toco, digamos, los temas primero como para explicar, reflexionar y luego poner unos ejemplos. En ese sentido sería conflicto de interés, por ejemplo, uno de los temas. El otro es la ética periodística con la que se trabaje. Si quieres, mira, quisiera empezar por una diciendo, comentando de que me estoy conectando desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas. ¿Por qué lo menciono? Porque los avances tecnológicos han marcado una accesibilidad de las audiencias a los medios. O sea, antes, digamos, pues, en una época como habíamos hablado de los antes, pues, era un poco impositivo, ¿no? Porque, o sea, había un noticiero, el de Jacobo Sabludowsky, por decir una cosa, lo decía Jacobo, y no había posibilidad de interacción de las audiencias con lo que estaba diciendo Jacobo en ese momento. Vámonos a la radio con cualquier personaje, se me ocurre hablar de Luis Manuel Pelayo, por poner un ejemplo de un agente que tenía muchísima audiencia también. Tampoco podían como interactuar directamente, aunque el caso de Luis Manuel Pelayo es muy interesante, porque justo se le quitó el micrófono al comprobarse el poder que tenía ante las audiencias. Esa es una cuestión, lo que decía Luis Manuel hace cuenta que llegaba. Y en los periódicos igual, tampoco había como esa interacción tan directa de los lectores. Pero, ¿qué pasa con las tecnologías? ¿Qué pasa con las páginas digitales? O sea, que esto permite a las audiencias estarse manifestando casi inmediatamente que está saliendo la noticia, la información, la opinión del opinador, el locutor, en fin, etcétera. Entonces, esto ha permitido una dinámica distinta, una mayor exigencia. A mí lo que me preocupa es que, me decía un amigo, que es más fácil ganar un derecho que ejercerlo. ¿A qué se refiere con esto? O sea, que muchas veces tenemos los derechos y no los ejercemos. Por ejemplo, los derechos de las audiencias a tener un contenido balanceado, a tener un contenido hecho desde un punto de vista ético, no lo exigen. No, o sea, a pesar de que es un derecho que tienen, o sea, garantizado en distintos códigos de ética, en distintas normatividades, leyes, no lo ejercen. O sea, generalmente. Entonces, ese es un problema que nosotros necesitamos audiencias críticas, o sea, que también ayuden a conducir el camino de los medios de comunicación. Pero hablando desde adentro, mi querida Pati, o sea, si nos asomamos desde adentro, pues también tendríamos que conocer todas las comunicadoras, comunicadores, locutores, locutoras, es decir, absolutamente toda la gente de medios debería de conocer a profundidad los derechos de las audiencias. Y ahí yo dudo, dudo si nuestro gremio sabe, sabe siquiera en qué capítulo, en qué artículo está de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ¿no? Ni siquiera, o sea, si me explico, o sea, si nosotros no sabemos cuáles son los derechos que tenemos que respetar, está muy difícil que se vayan respetando los derechos o que nada más las audiencias tengan que hacerlos valer, ¿no? Claro, no, pero aparte aquí hay una, este, una posición muy específica. Hay medios que se rehúsan a tener códigos de ética, hay medios que se rehúsan a ser verificados, por ejemplo, cuántas audiencias o cuántos lectores y todo, porque saben que en el momento en que tengan, digamos, estas verificaciones, pues ya no se van a poder escapar, ¿no? Claro, a ver, tú y yo venimos y podemos hablarlo perfectamente con toda claridad de dos medios que sabemos que, tú de tres o cuatro, pero de prensa escrita que sabemos que abrió brecha para la crítica al poder en este país, ¿no? De alguna manera eran los, pues sí fueron los medios pioneros en términos de, de crítica y señalamiento claro, directo al poder y difícilmente esos medios ahora cuentan con códigos de ética claros, transparentes que permitan la disidencia de su propia opinión, por ejemplo, ¿no? Claro, no, a eso me refiero, a que es una actitud, o sea, nadie podría imaginarse, no quiero entrar como en ejemplos concretos, pero bueno, voy a dar pistas, nadie podría imaginarse que uno de los periódicos que se supone más progresistas del país, pues no tiene código de ética, o sea, se ha negado, digamos, o sea, ya ni siquiera un manual de redacción generalmente, generado para todos los, los, los periodistas que elaboran, sino un código de ética porque sabe, o sea, se le tiene que aplicar y siempre la posición de muchos medios es decir que ellos se autorregulan y realmente la autorregulación deja mucho que desear, o sea, cuando tú tratas a siempre como que te tratas con cariñito, ¿no? Cuando uno se juzga a sí mismo. Por supuesto de, ay no, pero no fui tan grosera, ¿no? Es como si yo me autorregulo porque no soy tan grosera, no lastimé, ¿no? Es lo que yo decía, las subjetividades, tienes toda la razón. Yo estaba hablando concretamente y lo digo porque en estas últimas semanas vimos una, una portada absolutamente directa, fría, fuerte, bueno, más bien caliente, fuerte, tremenda de la revista Proceso, ¿no? Que de, 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 de vez en vez, porque se ha desgastado a lo largo de las décadas, su discurso y su discurso visual de portada, desde luego, pero de vez en vez todavía, eh, mete algunos, eh, tiene unos aciertos tremendos. Y sin embargo también no, no, no es accountable, como dirían los, los gringos, ¿no? No, no puedes pedir cuentas, no puede ser llamada a cuentas con respecto de su propia ética porque pareciera que no tiene. Entonces no ha dado, digamos, ese brinco de legitimidad porque podría ser completamente transparente su código de ética. Si tiene un manual de estilo, eso sí hay que decirlo, lo tuvo desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, es un espléndido manual, por cierto, muy claro, muy, pero no tiene un código de ética y una transparencia donde diga, sí, aquí así pensamos y no permitimos, por ejemplo, y esto es súper importante porque estamos hablando de la capacidad de disentir o disonar o tener una opinión distinta a la opinión del poder en turno, sea que igual sea. Puede haber sido PRI, PAN, PRD o Morena, ¿no? Puedes, da igual el partido, o puede ser la iglesia, el empresario, el dueño, etcétera. Vas, vas, porque si no me acabó tu tiempo. No, 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 pero es que es este, es muy cierta esta renuencia y el prestigio que se construye con tanto trabajo a lo largo de los años, menos, puedes irse a la basura con una nota, con un reportaje, con una cosa, digamos, que se les compruebe, digamos, que no es real. Entonces ya se pone en duda que no es verdadero, vamos a hacer, o sea, que mienten o que hay una opinión sesgada, vamos a hablar de sesgos, de sesgos informativos por estos conflictos de interés que mencionabas al principio, pero lo que a me sorprende es que yo no digo que no se pueda criticar, claro que se puede criticar a los medios, pero me llama mucho la atención ahora que cuando Proceso hacía portadas críticas a Peña Nieto, pues no pasaba nada aparentemente, decía, ay, qué bien, yo ahora sé portadas críticas a López Obrador y es un gran problema porque media 4T se les va encima, ¿no? Entonces también es un problema, estamos en medio de una situación mediática realmente muy conflictiva, en el sentido de que no hay matices, no hay tonos grises, hay o estás o no estás, de un lado y del otro, o eres, digamos, una persona con principios sociales que buscas el bien común o eres un neoliberal. Entonces esta polarización yo creo que se refleja mucho en los medios de comunicación y no nos lleva a nada, porque no hay una posibilidad de diálogo, lo que hay es una serie de descalificaciones constantes que van subiendo de tono, que se convierten en insultos y ahí no hay diálogo posible. Entonces, este, sí es una situación donde yo creo que sí necesitaríamos el respaldo de las audiencias, ¿no? También en este, en este sentido para proteger a los medios que se ven acosados también, ¿no? Desde el poder, por decirlo. Claro, ahora tú mencionaste que las audiencias estaban polarizadas. Ahora, haciendo una recuperación, es decir, estamos analizando, Patty Vega y su servidora, los derechos de las audiencias desde adentro, desde antes y desde afuera, así, en la medida de lo posible. Entonces, lo primero que observó y mencionó, Patty, es que ha habido un cambio importante de las audiencias, en donde las audiencias de alguna manera pueden brincarse, ya, y poder tener una suerte de, por lo menos, intento, intento de conversación con los grandes medios, ¿no? Si antes no le podíamos replicar a Jacobo Zabludovsky o a la tele o a la radio, ahora por lo menos sí podemos hacer un gran escándalo a nivel redes sociales, si no es que directamente en la tele o de otra manera. Lo segundo es que tendríamos que ver que en las propias redacciones, en las propias personas que hacen los medios, no están necesariamente ni pendientes, ni enteradas, ni son conocedoras, o no somos todos conocedores, y mucho menos al, como debiéramos serlo, de cuáles son los derechos de las audiencias, que son derechos humanos y que son derechos derivados todos, de los derechos a la información, por donde pasa ni más ni menos que la libertad de expresión. Lo otro que menciona Patti fue otro problema, digamos, estamos hablando de los fantasmas, que lo que asemella sobre los derechos, que se respetan los derechos de las audiencias, es la polarización misma, la polarización que viene desde los que critican al medio hasta los mismos que hacen al medio, o estás con un lado, o estás con el otro, pero, y en ese momento infringes, digamos, los derechos de unas audiencias que son diversas, plurales, variadas, múltiples, en un México tan, tan plural, ¿no?, tan diverso, y en donde se ha replicado el discurso de, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? De alguna manera es un discurso que también viene de lejos, pero que ahora está muy, muy acentuado. Fíjate que me gustaría agregar un punto. Generalmente la cláusula de objeción de conciencia, que la conocemos mucho, por ejemplo, cuando los médicos, digamos, que tienen una carencia católica, argumentan objeción de conciencia para practicar un aborto, digamos, en los medios tenemos esa cláusula de objeción de conciencia, donde, pues, unos periodistas podrían decir que ese tema, pues, o sea, les provoca X y argumentan esta cláusula. Pero generalmente esta cláusula va ligada a los sindicatos, y son los sindicatos quienes pelean tradicionalmente la objeción de conciencia ante, digamos, el cuerpo directivo de X medio para hacerse. Pero, sin embargo, como es un problema ligado a los sindicatos y ya las políticas laborales han cambiado tanto, y ya no hay tanto personal de base, sino hay mucho personal freelance que no tiene, digamos, estos derechos sindicales, outsourcing y todo lo que ya conocemos del mercado laboral actual, pues, es muy difícil ejercer esa cláusula, por ejemplo, o ejercer esa posibilidad que tú tienes como periodista de decir, pues, yo no escribo de este tema, porque este tema va contrario a mis principios éticos, sino que... Claro, o yo no, o si fueras... Sí, te entiendo perfecto, porque un camarógrafo podría decir, no, yo no voy a tomar esa toma, ¿no?, de una marcha feminista, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. O se me ocurre, mira, un caso que nos llega a todos. Ahora, a mí realmente me cuesta mucho trabajo leer los periódicos, porque parece nota roja. Todo. Antes tenías como una nota roja, pues, en la parte, la cola, pues, del periódico, las últimas páginas, por decirlo así, y ahora está desde la primera página, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos feminicidios tan espantosos que han ocurrido, donde se habla de que se viola doblemente la privacidad de la víctima? Uno, al ser, pues, mutilada, asesinada, etcétera, y otra vez, al ser fotografiado, digamos, por los medios de comunicación, ya sea en video o ya sea en fotografía, este, esta violencia que sufren, ¿no? Claro, claro. No es que no queramos ver, porque el otro día decían, bueno, pues, es que la realidad está tremenda, está tremenda, ¿no? O sea, estamos hablando de una periodista hecha y derecha, que no, que no de se asusta por la realidad, ni por lo que esté ocurriendo. Lo que no nos parece, a ver si te entiendo, Pati, es que los teasers de las diez notas más importantes de México y el mundo se volvieron un video tomado por un periodista ciudadano, un ciudadano periodista, que solo apuntó hacia la sangre, el cadáver o la cabeza, este, ¿no? Este, el, el, el degollada. Exacto, exacto, ¿no? Y te digo, y soy más... Sin contexto, con musiquita, ¿verdad? Ana, ¿no? Eso es, es un poco lo que estamos queriendo decir, ¿no? No, y aparte, este, mira, a mí me llega mucho más, pues, ni modo, está la cuestión de género, pues, lo de los feminicidios, ¿no? El caso de, hijo, bueno, lo, lo tengo que mencionar para, para, para poder decir a qué me estoy refiriendo. El caso de, la mujer que fue desollada. O sea, o sea, estaban todas las fotos, realmente, ahí que, o sea, era impresionante. Entonces, yo creo que ahí tenemos que pensar también en los derechos de las audiencias. En ese sentido, a qué tanto debemos, o sea, y no estoy hablando de censura, sino estoy hablando de cómo se trata la información. Estoy diciendo hasta dónde debemos respetar a esas audiencias y no confrontarlas con esas imágenes que no aportan nada, que no resuelven los casos. Y que nada más es un vilamarillismo, ¿no? Que, sí, que no te da contexto, que no te da el marco de las noticias, que no te da una referencia, que solamente te atrapó el estómago morboso, digamos, ¿no? Eso estaría, lo increíble sería que todo el mundo supiéramos que eso es infringir los derechos de las audiencias, que tienen derecho a tener una información de calidad, no basura, pura sangre, lágrimas y, ¿no? Este, supur, nota supurante, digamos. Y nada tiene que ver con censura. Tener un código de ética, nada, nada tiene que ver con censura, tiene que ver con respeto, tiene que ver con los derechos de todas y todos, ¿no? Y para eso vamos a continuar hablando en el próximo miércoles. Aprovecho para agradecer y reinvitar a nuestras audiencias, por favor, escríbanos, porque aunque está grabado este programa, los estamos y las estamos leyendo todos los días y estamos siendo eco y haciendo eco de sus comentarios. No me despido, aunque me despido solo por hoy, mi querida Pati Vega. Así es, y estaré, pues, muy contenta de reunirme otra vez la próxima semana. Gracias por la invitación. Llegamos así al final de esta emisión y también nos despedimos invitándoles a que escuchen este promocional elaborado por la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una campaña de difusión en defensa de los derechos de las audiencias. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Trabajamos para usted, Maricarmen García, Alma Lilia Martínez, Natalia Luna, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, en una producción de Mario Ledesma para Radio Educación. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!